Voy a tratar de aprovechar rápidamente el tiempo tratando en principio de agradecerles la participación y la presentación del grupo, del programa. Es difícil poder decir qué desafíos territoriales implica para el programa de transporte y territorio porque la verdad que es como un meollo en la pandemia lo que es la movilidad. Así que yo estructuré tres puntos en base a mis primeras impresiones personales sobre la experiencia de vivir estos momentos y que de alguna manera recuperan lo que algunos de los ejes de trabajo que son centrales para el programa y sobre los que viene acumulando conocimiento desde hace bastante tiempo. Así que bueno, lo que les ponía ahí, la primera me parece una excelentísima y única oportunidad para la geografía es que la pandemia nos trae a la geografía, a la escena y a la movilidad en escena. O sea, la pandemia es un correlato indisoluble de esta situación de lo que es la movilidad global. Jorge traía a la discusión respecto a esta condición de la movilidad global, no solo lo que ya todos entendemos, digamos, que fue parte de la constitución de la pandemia en sí, sino también las distintas aristas y contracaras que esto tiene, ¿no? La cantidad de gente que estaba por distintos motivos y razones en distintos lugares diferentes de su lugar de residencia, lo que es la constitución y el funcionamiento de una red y las asimetrías que eso tiene en el territorio y en la jerarquía de los territorios que tiene esa red. Pero más allá de todas esas cuestiones que son más bien parte de lo que hemos vivido, digamos, en el análisis de la geografía, de la globalización a través de la movilidad, yo creo que hay una situación que es muy excepcional ahora y es que esta constitución, digamos, de lo sincrónico y de lo simultáneo, en lo espacio temporal, se le suma un aspecto que fue muy revalorizado en el estudio de la movilidad, que es aquello de lo experiencial y de lo cotidiano, y la verdad me parece, yo estoy fascinada desde un punto de vista de ser protagonista en la historia de una circunstancia en la que la humanidad vive un cotidiano, una situación de vida compartida, sincrónica y simultánea en lo espacial, y que eso se concreta en la escala personal, en una infinidad de situaciones únicas y desiguales. Esto en sí, en el campo de estudio, se está de hecho reflejando en innúmeras investigaciones que se están haciendo sobre prácticas de viaje a nivel internacional, o sea, es la posibilidad de estudiar algo que es excepcional en la historia y creo que va a dar lugar a una producción de conocimiento inédito y todavía no podremos dimensionar las aristas que abren. Desde el punto de vista, la otra cuestión que me llamó, así, la atención como geógrafa, es verlo al presidente, explicarnos la pandemia con mapas. Yo me acordaba de este viejo libro de Iblacos sobre la geografía normal para la guerra, a mí no me gusta ya utilizarlo de esa manera tan delicosa, pero sí, sin dudas, es una herramienta para la gestión, ¿no? Y para las políticas públicas, y eso es un lineamiento característico del programa, esa investigación aplicada, una investigación, acción, y de hecho, eso nos lleva hacia el pasado a ver, bueno, hoy los problemas de ese estado neoliberal, como planteaba Jorge, y sus déficits, por ejemplo, en lo que es el acceso a la salud, o a la educación, también la importancia que tiene la política pública y el rol del estado para regular, para intervenir, accionar en el territorio, y, como les digo, desde lo más concreto, la producción de la herramienta del análisis espacial para nosotros como geógrafos, y aplicada al estudio de la movilidad, que no es tan frecuente o es utilizada de una manera bastante convencional, pero si ustedes escuchan hoy por hoy a los funcionarios, o a los medios de comunicación, todas esas preguntas, ¿qué ciudades abren? ¿Hasta dónde caminar? ¿Con qué ritmos y horarios? ¿Qué actividades abrimos? ¿Quiénes? ¿A quiénes les permitimos? ¿Cómo estudiamos sus trayectorias? Nos muestran que la movilidad es una dimensión constitutiva del territorio, y es indispensable para la gestión del territorio. Y al respecto, entre las cosas que mencionó Jorge, que ahora se están gestionando a través del PRIVAT, que es un programa interdisciplinario de la UBA en transporte, que fuimos fundadores, digamos, está la posibilidad de utilizar un producto que generamos, que es este Atlas, en mapas, digamos, de la encuesta de movilidad domiciliaria, que ofrece posibilidades ahora para la gestión que están siendo revalorizadas, como por ejemplo, tener una información indirecta de cuál es la distribución del empleo en el territorio, leída a partir de los viajes de regreso del trabajo, o bien hacer una encuesta online sobre el teletrabajo en la universidad, para alimentar cómo puede ser la gestión de esta salida de la cuarentena administrada para distintos tipos de actividades. Una segunda cuestión que me llamó a mí poderosamente la atención, y que es el centro de atención de los UBA-CIT que se vienen trabajando desde hace 10 años, es el tema del acceso y la accesibilidad, ¿no? Lo elegí aparte, más allá de por ser el eje conceptual de los proyectos, porque es una categoría geográfica por excelencia, y que creo y la quiero ver desde el lado de lo, desde una mirada de lo potencial, ¿no? La movilidad potencial o la accesibilidad potencial y una movilidad más efectiva, ¿no? Esto de la categoría de los viajes útiles, cuántos de nuestros viajes son evitables, son innecesarios, son obligados, son no deseados, por un lado, y por el otro, cuánta accesibilidad y cuánto acceso está latente y no lo fecundamos. No lo fecundamos, está potenciado. Y creo que la realidad, hoy eso lo ha visto, nos ha mostrado, sobre todo con pie en las tecnologías, todas las potencialidades que había al respecto y que no terminábamos de dar a luz, ¿no? Ahora las recetas de PAMI vienen online, nos ofrecen las credenciales sobre todo y provisorias por mail, yo pude renovar la clave en mi cajero automático que me infiltraba con movilidad reducida, irme hasta Caballito para generar una clave y te voy a caminar mis cuadras para hacerlo, digamos, ¿no? Pero con una acción también diferencial, ¿no? Con una fuerte impronta en lo que es la economía de servicios y sobre todo la economía financiera. Los bancos ya van un paso más allá, nos están ofreciendo hasta la reinversión de tarjetas de crédito, contacles, como les pongo, ¿no? Que muestra que hay una dinámica diferencial en la posibilidad de aprovechar estas potencialidades, una para el capital productivo y otra para el capital financiero y la economía de servicios. Y que por otra parte eso convive, tiene como contracara esas potencialidades, unas materialidades muy diversas, heterogéneas, como nos muestra, por ejemplo, la distribución de los cajeros automáticos en el territorio, ¿no? O la gestión del funcionamiento del sistema bancario, como vimos en la situación del cobro de los jubilados, ¿no? O sea, una gran disparidad, una potencialidad para llevar a la luz muy grande. Bueno, desde este punto de vista, tanto la accesibilidad potencial como los viajes útiles es parte del marco conceptual del cual cuenta el programa y que nos lleva a nosotros a verle la potencialidad de muchas cosas de las que venimos trabajando, ¿no? Por un lado, ver esta relación entre movilidad, territorio y tecnología, cómo aparecen los trámites y el uso de las tecnologías de la información como algo que estaba subutilizado, ¿no? La inscripción online a la escuela era hacer la inscripción y después tenías que ir 50 veces y a distintos lados para acercar los distintos papeles que tenían pedido. O los motivos de viaje y las actividades que estaban siendo siempre subestimadas, ¿no? El foco en el trabajo, pero las actividades de cuidado y los roles de género muy desatendidos o los que ahora son las actividades esenciales, ¿no? La salud muy despreciada, muy atendida, al igual que el cuidado. Y acá aparece este concepto central, ¿no? Del acceso y la accesibilidad que me parece oportuno haberlo retomado porque veo que salió en varias presentaciones. La posibilidad de analizarlo a partir de los lugares, ¿no? De la distribución de las cosas y las personas en el territorio o analizarlo a partir de ver la movilidad a partir de los procesos. Creo que Fernando hablaba de la cadena agroalimentaria, por ejemplo, ¿no? De observar cadenas funcionales de viaje en el territorio a partir de la participación en cadenas de producción, cadenas de producto, cadenas de gestión de servicios, etc. Al respecto de esto de la accesibilidad que tiene esta doble cara, ¿no? De las cosas y las personas en el territorio y por el otro lado si llevamos las cosas a la gente a la gente a las cosas, ¿no? Y esto habitualmente debíamos llevarles las cosas a la gente o los servicios a la gente de una manera material y esto nos está mostrando la potencia de la virtualidad. El e-commerce es otra de las actividades que uno de los proyectos que radica en el instituto viene estudiando y que se vinculó un videíto, ¿no? Ha tenido un crecimiento exponencial en el primer mes de la pandemia. Implica, a su vez, una lectura diferente de los fijos en el territorio. Yo acá les puse una fotito de lo que es el DOT, que es acceso norte, digamos, y lo que ustedes ven ahí, todas camionetitas blancas, son camionetitas de delivery. ¿De delivery de qué? De compras hechas virtualmente. O sea, el shopping ahora no vende presencialmente, la gente no va a comprar, pero si bien hay una compra virtual, los bienes a la gente sí llegan de manera material y hay nuevas centralidades que redefinen los usos de los fijos en el territorio y a su vez también hay nuevos flujos, ¿no? Y esos nuevos flujos requieren una captura no solo de la movilidad material, sino sobre todo de una gestión numérica de procesos, ¿no? Acá aparece nuevos agentes claves de la movilidad que no son agentes del transporte, digamos, ¿no? Es posible tener miradas más abiertas, ¿no? O sea, ver este shopping que es un lugar de consumo y a su vez pasa a ser un lugar de cargas, ¿no? De distribución de cargas. Acá venía un poco mi experiencia de vida sobre el concepto del hiperlugar que es otro concepto que estábamos trabajando en el programa, ¿no? Pensado en esto de cómo los vehículos conectados permiten llevar actividades a otros lugares y crear espacios urbanos y demás, y yo me encontré que mi casa era un hiperlugar, ¿no? Ahí está mi lugar de trabajo, el lugar donde mi hija presta servicios dando clases de yoga, mis otras hijas tomando clases en dos universidades diferentes, yo pudiendo ir de un ambiente al otro de mi oficina al teatro, a la reunión con mis amigos, esto porque básicamente abre un ámbito de posibilidades a futuro para mejorar la accesibilidad de la gente, ¿no? Tanto si hay gente con problemas físicos como con problemas locacionales, como con problemas económicos para hacerles llegar a la salud, la educación, la cultura, cómo redefinir la gestión de las actividades, incluso aquellas que concebimos como de movilidad obligada, como el estudio o el trabajo, hay distintos tipos de teletrabajo, aquel de los gerentes, aquel de los oficinistas, aquel de los prestadores de servicio, como puede ser, como les digo, un profesor de inglés o una profesora de yoga, o hay realmente trabajos que se realizan de manera dispersa en el territorio o bien que no tienen más posibilidad que realizarse en las instalaciones del lugar del trabajo, ¿no? Ahí hay que abrir categorías, es a lo que va, ¿no? Lo mismo el debate que se da ahora con el transporte masivo, ¿qué va a pasar con el transporte masivo? Y parece como que de golpe nos sobra lugar en el transporte masivo, acá les pongo una imagen de lo que es un tren en Milán con todas las bicicletas del delivery, ¿no? Esperando subir al tren. O sea, repensar, pensar afuera de la caja, como se dice, ¿no? Una intermodalidad de un transporte estrictamente urbano y masivo de pasajeros en esta ocasión está funcionando con una intermodalidad con un transporte de cargas. Les dejo las tres últimas reflexiones que quería, me parece, pueden servir un poco a lo que dijeron los demás. En cuanto al acceso y la accesibilidad, que dar un paso para atrás para algunos, como nos estamos parando hoy todos, nos implica ver posibilidades de dar un paso para adelante a otros en el acceso de cosas que no hubiesen sucedido, como esta reunión virtual, por ejemplo, para que los que no pueden movilizarse se movilizan o los que no pueden ir al médico vayan, hay un montón de posibilidades. Ese vínculo es un vínculo de interdependencia y de responsabilidad mutua en el cambio de la realidad. Lo otro, lo de desplegar potencialidades, ahí hablaba Claudia de que estamos acostumbrados a repetir, a hacer lo mismo, ¿no? Y desplegar posibilidades y potencialidades implica romper resistencias, que en unos casos son intereses y en otros son hábitos y ambos son jordados, y la reproducción de desigualdades, ¿no? Es una regla del sistema mundo y que nos lo muestra, ¿no? La experiencia de Ramona que muere de coronavirus en la Villa 31, obviamente, por más que proveamos de infraestructuras y camas a los hospitales, las condiciones de vida desiguales de las personas implica que el vida se va a cortar por lo más delgado o como decía Naomi Klein, estamos llevándole las cosas a la gente en bicicletas y ¿por qué no usamos los drones, no? Sin exponer a la gente que va en la bici a contagiarse de coronavirus. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.